¿Cómo le fue? Pues ahí. Pero fue a la panadería, a todos los sitios que usted me dijo que iba a ir. Pues sí, no me la pasé con ella, eso. O sea, yo ya seis meses caminando, me la había pagado ni nada. Pero ¿y qué vamos a hacer? Mire que ya un Luis vino a cobrarme lo del arriendo. ¿Y la pensión del niño qué? ¿Y la comida? ¿Qué vamos a hacer? ¿Pero qué quiere que haga? Si de pronto se dan cuenta que yo salí de la cárcel o que estuve allá en la cárcel, pues me sacan corriendo y vean, ni siquiera me reciben la cosa que le diga, vean. Pues, ¿cómo por qué cree que será? ¿Qué me quiere decir, Liliana? Ay, pues lo que le quiero decir es que ya le estoy creyendo a mi familia, a mi papá, a mis hermanos, de que usted no es inocente. ¿Qué me está queriendo decir, por Dios? ¿Usted también, Liliana? Si usted lo único que yo quiero en esta vida, ¿cómo me va a decir eso, por favor? Pero entonces demuéstremelo, porque no me lo demuestra buscando trabajo. ¿Pero qué más quiere que haga, que vaya a robar y mate o qué? No sé, no sé, pero haga algo porque yo ya sola no puedo. Todos los gastos yo no puedo. Pero mire, usted lo único que yo tengo en la vida, yo quiero, la quiero a usted mucho, la quiero al niño y todo, ¿entonces qué? Demuéstremelo, porque yo ya no puedo yo sola, Camilo. Pero es que más para dónde, ya agoté toda la ciudad, ya he caminado de arriba para abajo seis meses buscando trabajo y no consigo nada, por Dios. Entonces demuéstremelo, 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 que es inocente, demuéstremelo, porque es que según eso... Soy inocente y usted lo sabe, usted lo sabe y no me puede culpar, ¿tú? Me está demostrando lo contrario, Camilo. ¿Qué hago? Dígame, ¿yo sola? ¿Con todos los gastos sola? Dígame, ¿qué quiere que haga? ¿Ah? No haga nada, tranquila, que yo sí lo voy a hacer. ¿Qué? Me voy a ir. Me voy a ir ya, o... Ahora me va a dejar sola. ¿Sabes qué? Queremos decir. Hasta luego. Cortemoslo, pues, no se quedó con un sinsabor. Como Marcelo les dijo, César, que no rasgaran tanto el destello, manejaron ni... ...desalteraron lo que yo creo. Me preocupo. Pues creemos, o sea, sin borrar esa, hagamos una con... No, 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 no. Yo le hago lo más que pueda. No, venga, yo quiero mirarla. Es que lo que me preocupa es que ellos se estancaron mucho en la otra. Eso es lo único que me preocupa. La primera vez... Bueno, pues, la empatada. La primera vez que gritaron terrible, o sea, se dieron duro en la voz. Déjeme verla y déjeme verla, por favor. Ferchito. Ya. Dos clips más de atrás. Puede, puede... Los dos planos, o sea, los dos planos, o sea, los tres planos son muy bonitos visualmente. Quedaron chéveres, pero a mí me preocupa para empatar el chicharrón de la voz. Porque ellos no van a quedar por el mismo nivel en todo.